Ocurrió el 28 de abril y viendo que no sucede nada, se hemos denunciado, a él lo golpean esa misma noche, hicimos todas las denuncias correspondientes, la doctora Beitía nos llamó, que quería agradecerle profundamente que se puso a disposición de nosotros, pero por lo que vemos, esta gente sigue trabajando y bueno, tenemos miedo obviamente y quiere una solución. Bueno, concretamente, ¿qué fue lo que le sucedió a tu marido, a tu pareja? ¿Fue, digamos, a la casa de un vecino y qué pasó después? Bueno, a él iba a la casa de su amigo, un empleado que tiene trabajando, que necesitaba dinero a llevárselo, donde a media cuadra antes, esos quedan dos cuadras de mi domicilio, a media cuadra antes lo interceptan, le piden documento donde lo dejan seguir y cuando le ingresa al domicilio, irrumpen golpeando puertas, rompiendo vidrios y a escopetazos, sin ninguna orden judicial, nada, los mismos efectivos que hacía media cuadra lo habían parado, donde a él lo llevan, esposado, donde está el comando de patrulla, en la esquina de la comisaría primera, lo golpean, siempre esposado, lo golpean con tonfas, lo golpean con las culatas de las Itacas, y bueno, lo dejan de la forma que está ahí, que se ven en la foto. Luego de ahí, lo suben al patrullero y lo llevan al hospital de Hinojo, teniendo el hospital municipal muy cerca, donde la médica que lo atiende, le hace solo levantar un poco la remera. Y de ahí es subido de vuelta al patrullero, recorriendo medio a la barría, más o menos, hasta las cuatro de la mañana, que es recién ahí donde lo dejan en la comisaría primera. Yo me puedo presentar eso de las siete y pico de la mañana, donde me dicen que él tenía una causa por tentativa de robo, de ahí me dicen, no me dejan hablar con él, me dicen que no me llamó porque se durmió, cosa que ya de ahí sospeché. Me hacen ir a las diez de la mañana a fiscalía, donde yo diez y pico llamo porque él no estaba, y me dicen que me van a avisar cuando sea llevado. Cuando, bueno, pregunto si él necesitaba algo, porque no se sabía el horario, si necesitaba comida o algo, me dicen que espere un minuto y ahí me dicen que lo liberan. O sea, que sale sin declarar, sin nada. Vuelvo a buscarlo a la comisaría primera, donde un patrullero nos lleva hacia mi domicilio. Cuando ingresamos, bueno, me encuentro con lo que se ve en la foto, donde él estaba todo golpeado, orinaba sangre, y bueno, fuimos al hospital, le hacen los estudios, y los resultados dieron que él orina sangre, producto de tener los tejidos rotos por los golpes. Eso está todo presentado a través de mi abogado, la doctora Beitia, ya tiene todo en su poder. Y bueno, necesito una solución, que es lo que necesitamos, porque la gente, estas dos personas siguen trabajando, ya sabemos quién es, están identificados, y necesito una solución.